Ayer domingo 21 de mayo estuvimos aquí en el club y lamentablemente se me acabó la batería y no pude continuar. Entonces ahora lunes antes de partir hacia Varadero vine a tomarles una ligera vista. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Una ligera vista del estado en que se encuentra aquí, correcto. Entonces, aquí es la subida de la terraza. La escalera de subida de la terraza. A un costado, sigue pasando aquí que es la escalinata que nos subía a la piscina. Aquí está la escalinata que nos subía a la piscina. Esta es la escalinata que nos subía a la piscina. A donde yo voy subiendo ahora también. ¡Gracias!